¡Veslo! ¡No! ¡Eso es pixel! ¡Que no! ¡Que no era pixel! ¡Que no es pixel! Hola 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 ¿Qué tal? Bien ¿Y tú? Yo bien también ¿Dónde estás? Ah, vale, guay ¿Dónde estás? Yo estoy en mi casa, si quieres venir No, sal y chau Vamos a hacer algo por ahí Vale, venga, va Espérate Estar al garaje ¿Eres hacker? No, ¿por? No, por nada Es que como todo el mundo es hacker, tío ¿Y qué va? Yo no tengo ni puta idea de nada de hack, señor Ni yo tampoco, tío Tengo algún truquillo y tal Pero no hack soon Mira, a ver, ¿cómo te llamas? Sokram ¿Cómo? Sokram Estoy en el aeropuerto Venga, venga, venga a buscar, anda Vale, ¿el aeropuerto? Sí, sí Vale ¿Eres Rolki? Sí, sí Vale, pues si te quedas quieto voy Vale Tú dale, que estoy dando vueltas aquí Yo voy Voy en un coche blanco y lila, ¿vale? Vale, vale Hostia, la vieja, tío ¿Qué vas? ¿En Bugatti? ¿Qué va, tío? Ojalá Voy en uno que me dan gratis, ¿sabes? ¿Sí? Sí Ah, el buggy, está guapo Seguramente, ¿no? El buggy, el buggy, ese, ese Es que los demás son un poco porquería Todos Sí No, si te estoy viendo ¡Eh, me has matado, tío! No, ese no soy yo, ¿eh? Yo soy otro Me cago en la puta ¿Tú no te llamas Rolki? No, no, no me llamo Rolki ¿Puedes subir? Sí, sí Ah, sí, vale Voy contigo, si quieres Venga, nos vamos Cuidado con el coche, tú ¡No! ¡Fuck you! Tío, no despega, ahora Cuidado, que esto vuela muy mal, ¿eh? ¡No! ¡Ole! Cuidado, que te revienes ¿Qué pasa? Vale, así vuela mejor, tío Sí Es que tiene que pillar un poquito de carrerilla ¡Qué haces! ¡Eh! ¡Qué cabrón! Estoy yendo hacia el aeropuerto para pillar un avión Vete yendo tú en coche al... Al aeropuerto, ¿vale? Si te estoy viendo delante, tío Pues a ver, sácate el Bugatti Beiron para probarlo, tío Pero tío, ya estoy casi en el aeropuerto Vete en el buggy Ah, vale, que ya Que corre un huevo Me voy en el buggy, me cago en Dios ¿Te destrozo el coche? No, no Que si no te lo tienes que pagar Y no creo que tengas mucha pasta, ¿no? Ah No Son 10.000 pavos, así que Te lo tengo que pagar, vale Pues voy a la base militar Vale ¿Tú por dónde pasas la base militar? Yo la... Igual salta un paracaídas Ya veré Ah, vale Oye, pues si estoy poli Yo también así, tío Porque de la otra parte... No, no, pero es más fácil el coche Se lo coge la poli Frena, frena, frena Ven a Joder, tío, ya viene la policía Me cago en Dios Vale, voy a saltar ya, eh Venga, va A ver si te veo con el avión Que voy a pasar Que tiene una C4 En el coche Vale, ya ha desaparecido Has destruido mi coche ¿Yo? Ah, perdón Pero te lo pago yo No pasa nada Es que antes te puse un C4 En el buggy Pero bueno No, no he visto He leído que Socram ha destruido tu coche 500 euros Me vas a pagar con él A ver si puedes aterrizar aquí Pero tío, si estoy altísimo Un amigo una vez me contó Que si vuelas muy alto Ni se te ve en el mapa Que lo quites Quitalo O lo quitas o apagas el portátil Porque es mío, tío Tío, pues ya lo quitas Lo quitas Quítalo Vale, ya lo quito He pesado He pesado, tío Pues entra con tu coche Espera, espera un segundo Espera un segundo Vale, vale ¿Dónde estás? Ni le hable ni nada, tío Y por la puerta principal De la base No se puede entrar Eh, no Aquí está cerrada Mira ¿Quieres conseguir un franco? Un franco así gratis Sí, sí, sí Pues mira Pero no Creo que no tengo el nivel Pero da igual Te lo puedes Mira Tú en la base militar Mira Después de pasar el túnel Hay un puesto de fruta ¿Sabes? Sí Pues mira Allí en la entrada He tirado un sniper Vale, espérate Voy El puesto de fruta Está por aquí Está al pasar el túnel ¿Justo al pasar el túnel? Eh, un poquito más adelante Vale Tú lo tienes que ver Se ve un montón Aparte Tiene un cartel Creo que era Unos plátanos Una manzana Y una pera O algo así O en vez de pera Creo que era una naranja No sé, no me acuerdo Vale, ya voy Puesto de fruta Puesto de fruta Puesto de fruta Puesto de fruta Puesto de... Ahí está Puesto de fruta Pues mira Justamente detrás Hay un franco tirado Es verdad Tiene sazón Sí Tengo un franco Ya la quema La facas Gracias, tío Guay Pues venga A ver si llegas Con el coche Con el coche que cogiste ¿Cuál cogiste? Vale, tío ¿Cuál pillaste ahora? ¿Cuál pillaste ahora? Tengo el... 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 Este... ¿Cómo se llama? Este tío Te lo dan también gratis Ah, creo que ya sé El... 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 El que te dan gratis El... 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 Ah, guay Está guay Sí, ese corre un huevo Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, chaval Que voy a entrar like a vos, tío Like a vos Voy a entrar like a vos Like a vos, tío Like a vos Mira, mira Mira, mira Ahora A tomar por culo, chaval Ya he entrado Bueno, vale Ahora te voy a decir la verdad Te llevo trolleando Desde que te conocí, ¿vale? Ya, ya, o sea Pero bueno, no pasa ¿Qué me vas a matar? O sea, en serio En serio, ¿estabas grabando? Sí, tío Es lo que tiene YouTube Hay que hacerse... A conocer Pero ¿desde cuándo llevas grabando, tío? Pues antes de que te conociese Y era invisible ¿Qué te parece? Mira, mira Que te meto, que te meto un meco, ¿eh? Ah, sí Pero, tío Te había visto hace media hora Los C4, tío ¿Y este? ¡Mi pollo! Este no lo viste, ¿eh? No lo viste, ¿eh?